El doctor Johnny Cáceres, coordinador del ETI Penal de este licito judicial, señores jueces, trabajadores, amigos, estudiantes, no podemos decir hermanitos en estos momentos. Vengo después de ocho años a este escenario y es una sensación especial porque en todo caso la coyuntura que hay del país hace que a veces los temas que interesan a la justicia ordinaria, es decir, precisamente por la cual los jueces tratan de afianzar el Estado de Derecho, a veces sus decisiones son revocadas, son anuladas, son dejadas sin efecto, precisamente cuando la sociedad le está imponiendo al Poder Judicial que realice su función, de administrar justicia en nombre del pueblo. Lo que voy a presentar el día de hoy es algo que me involucra directamente en la medida que fui ponente de la resolución que confirmó la prisión preventiva del expresidente Ollantumala y su esposa Nadine Heredia. Pero precisamente esa particular situación hacía que yo nunca me haya pronunciado sobre este tema, pese a que muchos medios en Lima estaban pugnando por una entrevista cuando precisamente se confirmó la sentencia y precisamente un día del juez, el año 2017. Pero no lo hacía porque precisamente estaba en el conocimiento de ese caso. Pero ahora, como es de público conocimiento, he sido liberado de esa reserva porque han declarado, fundado una recusación en contra de mi sala y definitivamente ya no voy a conocer ese caso. El tema de las recusaciones en cadena con relación a este caso, continúa en la Sala Penal Nacional y no sé si habrán jueces suficientes porque parece que vamos a acabar y la Sala Penal Nacional ya no va a poder conocer esto. Creo que ya está corriendo la cuarta recusación. Y por cierto, el caso del señor Ollantumala está en ese stand-by y el juez Carguancho hasta ahora no puede resolver muchas decisiones que tienen que hacerse en primera instancia. El profesor Jordi Nieva Fenol, en su curso de Derecho Procesal Penal, habla mucho de que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones a corto o a largo plazo, nos ocurre en el cerebro algo que se llaman los heurísticos. Y los heurísticos son ciertas formas que nosotros ya hemos preaprendido o hemos internalizado. ¿A qué quiero llegar acá? Hay tres heurísticos, pero aquí me interesa el heurístico que habla del anclaje y ajuste. Es decir, a veces resulta que escuchamos una noticia, leemos un periódico, oh bueno, las redes sociales ahora, pues no, el WhatsApp, el Facebook, y hay comentarios de opinólogos y también hay comentaristas que son expertos en Derecho Constitucional que nos han dicho todo lo que han podido con relación a esta sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ustedes ya me imagino que tienen un ajuste mental. La sentencia de la Sala Penal de Operaciones es inconstitucional. ¿Por qué? Porque así lo dice el Tribunal Constitucional. Nosotros con el debido respeto, porque sabemos que en un sistema jurídico alguien tiene que decir la última palabra. Es así, es la cláusula de cierre. En la justicia ordinaria, la última palabra la dice la Corte Suprema. Y cuando hay materia constitucional, la última palabra la dice el Tribunal Constitucional. Ni modo. Y efectivamente lo que digan ellos es cosa juzgada. Nadie lo discute, es cosa juzgada. Pero ahora habrá que hacernos una pregunta. Todas las resoluciones de última, perdón, todas las resoluciones de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, por el hecho que son cosa juzgada, presentan la verdad, en todo caso histórica. Los expertos lo dicen, no es así. Puede haber muchas sentencias que tengan calidad de cosa juzgada, pero que consagren un hecho que no ocurrió en la realidad. Bueno, vamos a tratar nosotros de, y yo les ruego por eso, hacer un esfuerzo mental, valga la redundancia, porque lo que voy a pretender acá, es que ustedes se lleven ciertas ideas y lamentablemente la única forma de tomar posición es que ustedes lean las dos resoluciones que están implicadas aquí. Es decir, la resolución de la segunda sala penal de apelaciones y la del Tribunal Constitucional. Porque si uno solamente lee la sentencia del Tribunal Constitucional, no va a poder confrontar muchas cosas que aquí voy a presentar y que a muchos de ustedes les va a sorprender. No se han dicho, se los garantizo, en todos estos meses, muchos puntos de los que aquí voy a plantear. ¿Y por qué? No porque tenga una cuestión especial, sino que he sido precisamente el ponente y esto nos ha demandado muchas horas de estudio, muchas horas de contraste con los colegas y les digo que incluso nos encerramos, tuvimos que encerrarnos porque ustedes saben que cuando ya hay que resolver, los teléfonos siempre suenan y para garantizar efectivamente que nadie pueda tener una llamada dudosa, nos encerramos prácticamente desde el día 2 de agosto. La resolución salió el día 4 de agosto. Bueno, son medidas que hay que tomar siempre, ¿no? Bien. Debemos empezar con lo siguiente. Esta imagen yo creo que grafica todo lo que voy a pretender decir el día de hoy. Para que el Tribunal Constitucional pueda ingresar a conocer el caso Ollantumala, por lo menos hasta lo que va de mi investigación, ha tenido que saltarse tres vallas que el mismo tribunal o la ley le impedían para conocer el caso. La primera es la famosa firmeza sobrevenida, que más adelante lo vamos a desarrollar. La segunda, el mismo Tribunal Constitucional lo dijo n veces, el tema de los acuerdos plenarios, la interpretación de los criterios jurisprudenciales, es un tema exclusivo de la justicia ordinaria. No forma parte del contenido constitucionalmente protegido por alabias corpus. ¿Lo dijo? Sí, lo dijeron todos los miembros que han firmado esta resolución. Sistemáticamente. No estamos hablando de otros tribunales constitucionales, estamos hablando de este Tribunal Constitucional. Y el más importante, la Corte, perdón, el Tribunal Constitucional tiene un formato prácticamente. Si ustedes leen todas las resoluciones del Tribunal Constitucional, se dice, el Tribunal Constitucional no va a ingresar a conocer este tema porque aquí lo que se pretende es valorar la prueba o la suficiencia de la prueba. Y eso no se puede hacer en un proceso constitucional. Improcedente la demanda. ¿Cuántas veces se lo han dicho? Y eso dicen, ellos lo dicen, es doctrina consolidada. Entonces, como muchos de ustedes habrán advertido, todo eso que era precedente firme del Tribunal Constitucional y que los jueces a nivel nacional han seguido, incluso un juez aquí en Arequipa también declaró infundada una demanda de habeas corpus precisamente porque la demanda había sido interpuesta cuando todavía no había agotado todas las instancias de la justicia ordinaria. Es decir, la resolución no era firme. ¿Y por qué los jueces a nivel nacional, como en este caso, porque recuerden, lo que llega al Tribunal Constitucional es un caso donde hay dos habeas corpus acumulados. Los jueces del Poder Judicial dijeron improcedente la demanda, precisamente porque la resolución no era firme, estaba pendiente de resolverse una casación en la Corte Suprema. Y ahí está el artículo. Hay un dicho romano, los romanos son expertos en condensar el sentimiento jurídico, ¿no? In claris, non fit, interpretatio. La norma es clara, no hay nada que interpretar. Si la norma es ambigua, o, ¿no es cierto?, puede generar dos o más interpretaciones, como dice Huastini, claro, hay que hacer interpretación y hay que utilizar todos los métodos que nos han enseñado para este tema, ¿no? Pero si el código dice que el habeas corpus procede cuando una resolución firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva, este código estuvo vigente 14 años. Pero llegó el caso de Ollantumala al Tribunal Constitucional y ahí hicieron una interpretación contra el texto literal de este artículo. Ahora, todos los abogados, los juristas sabemos que tenemos derecho a cambiar, pues no, tenemos derecho a cambiar de criterio porque si no el derecho se fosilizaría. Pero cuando nosotros cambiamos de línea, cambiamos de precedente, estamos en la obligación de dar razones. Yo recuerdo mucho una sentencia del Tribunal Constitucional donde, por ejemplo, en la famosa sentencia este del caso Sánchez Paredes, recuerden ustedes el caso más grande de drogas que hay, perdón, el narcotráfico y el lavado de activos que hay en el país y que actualmente está en juicio, un juicio muy largo que ya va por su segundo año y no concluye. Inicialmente la defensa planteó un habeas corpus y dijo estaba investigándose dos años ese caso, dos años y dijeron fundado el habeas corpus, ya pues dos años de investigación es mucho y ordenaron que la investigación fiscal cesara. Entonces el Tribunal Constitucional ahí tuvo este problema que estamos diciendo nosotros y que los constitucionalistas lo dominan bien y dicen en ciertas ocasiones aplicar una norma así, por así, genera mayor injusticia, o sea, la norma puede generar injusticia, sí pues, ya lo dijo Rathbock, el derecho injusto no es derecho. ¿Qué pasaba en ese caso de Sánchez Paredes en esa oportunidad? Hay un artículo en el Código Procesal Constitucional que dice que solamente pueden llegar al Tribunal Constitucional los casos en que las demandas no hayan sido amparadas o no hayan sido declaradas o fundadas. Pero, ¿qué pasó en esa oportunidad? La sala penal, una sala penal de la Corte de Lima dijo fundada la demanda de las corpus. En consecuencia, por seguridad jurídica eso ya es cosa juzgada. No podía conocer el Tribunal Constitucional. Pero acá, ¿cuál era el razonamiento? ¿Cuál era la razón del Tribunal Constitucional? Algo olía mal en esa resolución. ¿Por qué? Porque el propio Tribunal Constitucional ya había sentado una doctrina de cuándo se vulnera el derecho al plazo razonable. Y este era un caso precisamente emblemático, el más complejo quizás de la historia del país. ¿Cómo no va a necesitar más de dos años? Por supuesto que necesitaba más de dos años para investigarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá el Tribunal Constitucional dio razones para no aplicar un artículo expreso del Código Procesal Constitucional. Y yo particularmente estuve con esa decisión, como muchos estuvieron en la decisión, pero también había gente que atacó esa decisión y dijo, bueno, eso va contra la seguridad jurídica. en otras palabras, los narcotraficantes o los acusados por narcotráfico también tienen derecho a la seguridad jurídica, ¿cierto? Pero ahora volvamos a nuestro caso. En esa línea, si el Tribunal Constitucional quería dejar de aplicar este artículo que expresamente exige una resolución firme, tendría, tenía la obligación de darnos razones. ¿Por qué lo hace? Y estas son, están en su propia sentencia. Dice, bueno, claro, lo que pasa es que ellos interpusieron el labias corpus cuando la resolución no era firme, pero ahora que ya está en nuestras manos, resulta que nos hemos enterado que ya la Corte Suprema se ha pronunciado, por lo tanto, ya es firme. O sea, han adquirido firmeza sobrevenida. Y acá, la segunda, que me parece interesante, el Tribunal Constitucional dice, porque también lo dice en nuestro artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Cuando hay una duda razonable entre si el proceso debe cortarse o continuar, ¿qué debemos preferir? Que continúe. Pero yo pregunto, ¿y dónde estaba la duda razonable? ¿Este artículo genera duda? Bueno, ustedes tienen la respuesta. Después dice que no se trata de una excepción, lo que estamos haciendo acá, dice el Tribunal, es una interpretación complementaria. Bueno, después, estamos privilegiando la tutela del derecho fundamental sobre las formas procesales. Claro, 14 años después se descubrió que en este caso precisamente tenía que hacerse todo esto, ¿no? Es compatible, también dice, con el principio de informalidad procesal. Y lo que dice ahí, Que los fines esenciales, superiores, son garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Estas son las razones que el Tribunal Constitucional dio para decir, para esa construcción novísima, inédita en la historia de nuestro país, con la cual entraron a conocer este caso. Pero hay un detalle final. Recuerden ustedes que esta demanda fue muy, perdón, esta sentencia fue muy polémica, no hubieron cuatro votos con los cuales se amparó la demanda y hubo tres votos en discordia, o sea, prácticamente casi la mitad del Tribunal Constitucional estaba dividida. Y es obvio, porque la prisión preventiva siempre genera esos problemas, es una figura muy polémica y a nadie, a ningún magistrado yo creo que le encanta estar enviando a personas a la cárcel, pero entendemos que en ciertos supuestos cuando se cumplen los requisitos que establece la ley no tiene que temblar la mano y también cuando no se cumplen los requisitos el magistrado está en la obligación efectivamente de mandar a la gente a su casa y cuántas veces lo hemos hecho en la Sala Penal Nacional, lo que pasa es que eso no se publicita pues, ¿no? A ver, entonces queda claro que el tema de la firmeza sobrevenida fue adoptada por cuatro votos pero si uno analiza a fondo esa resolución descubre que uno de esos votos decía no estoy de acuerdo con la forma como ellos conciben la firmeza sobrevenida y yo tengo otro punto de vista para mí vamos a ingresar a conocer esto por un principio pro personae ¿qué decían los otros tres magistrados? no, es un principio pues pro mine en otras palabras no había químicamente hablando cuatro votos puros que respaldaran que el tribunal constitucional debe entrar a conocer el caso digamos que entró con tres y media y siempre se necesitan para entrar a conocer un caso cuatro votos pero bueno no digamos tanto de esto porque el doctor Ramos Núñez que fue el que hizo el distingo y dijo advirtió pues no porque dijo que estamos generando con este precedente que haya una proliferación de avias corpus porque la gente inmediatamente el día que te condenen simultáneamente el abogado presenta la avias corpus porque va a adquirir firmeza sobrevenida y entonces es un problema es un problema para todos los jueces penales y es un problema también para el tribunal constitucional por eso es que Ramos Núñez dice quizás estamos abriendo ¿no es cierto? un precedente que nos va a saturar al poder judicial y al tribunal constitucional que tienen una carga enorme ¿no es cierto? porque las sentencias que se van publicando generalmente son de dos años atrás esto revela el manejo que se hace desesperado de sacar las causas porque la carga procesal te está matando y pese a que esta realidad es incontrovertible se saca un precedente como estos donde estás abriendo estás prácticamente sembrando la posibilidad de que los avias corpus bueno aparezcan pues en cantidades difíciles de manejar y acá está la segunda valla de la que les hablaba ¿no? fíjense textualmente dice y miren abajo están los nombres de todos los tribunos ¿no? la aplicación o inaplicación de los acuerdos plenarios así como de los criterios jurisprudenciales del poder judicial es un asunto propio de la justicia ordinaria y con ese argumento desechaban cantidades industriales de avias corpus en el tribunal constitucional pero esto no es de gestiones anteriores o conformaciones anteriores del tribunal constitucional esta es la conformación ahí está firmando Miranda, Lede, Murbiola, Sardón, Espinosa, Ramos y Blume Blume está en rojito ¿por qué? porque Blume siempre sacaba sus votos en discordia o sea diremos que él fue una persona consecuente porque él siempre decía no yo no estoy de acuerdo con mis colegas pero reparen un detalle el resto de magistrados dicen esto es doctrina ¿qué dice ahí arriba? prácticamente es una doctrina firme porque mencionan en qué caso se ha dado etcétera, etcétera no podemos entrar nosotros a discutir temas de acuerdos plenarios o criterios jurisdiccionales y en el caso de Llan Tumala todo fue ustedes lo saben incluso dejaron sin efecto porque no lo dijeron expresamente se fueron contra un fundamento de la casación que es prácticamente el faro guía de los jueces penales en temas de prisión preventiva la casación de Moquegua sobre prisión preventiva o sea si ingresaron al caso entonces ahí tenían que darnos nuevamente razones he buscado todas las resoluciones nunca se dio una sola razón porque se cambió este precedente no hay no existe no reto que lo busquen y entonces eso que hace que la decisión del tribunal constitucional como última instancia de la justicia constitucional no por el hecho ya hemos dicho es cosa juzgada sí pero también tiene que haber una especie de superioridad moral para decirles a los jueces oigan yo que soy tribunal constitucional ¿cuántas veces he enmendado la plan al poder judicial? ustedes tienen que fundamentar sus resoluciones y tienen que respetar sus criterios el famoso stare de equis usted no puede un día estar diciendo con un criterio A y el otro día B si va a cambiar de criterio tiene que dar las razones puntuales porque lo hace aquí el tribunal constitucional cambió de un criterio en un caso emblemático para el país y no dio una sola razón está ahí lo digo lo suscribo y este es el otro precedente que yo les mencioné o sea y también es de Arequipa imagínense lo conocemos últimamente Arequipa genera muchos precedentes el controvertido tema del acuerdo plenario sobre lavado de activos nació acá un tema del club todos suscriben excepto Lume se habló me salva su derecho bien les he en esta primera parte solamente les he mostrado un tema exclusivamente formal es decir tres vallas que se saltó el tribunal constitucional para conocer este caso son muchas para que sea en un solo caso que el tribunal constitucional deje una norma expresa del código procesal constitucional y dos criterios firmes que venía sosteniendo en el tiempo y ojo otra cosa que ya sinceramente sobrecoge y esto lo he revisado en los últimos días porque con tanto problema que tenemos el poder judicial ya no tiene tiempo para nada de tanto revisar los audios claro hay que aclarar hay mucha gente que está muy tensa con el tema de los audios pues yo digo te metiste soldado ahora tienes que aprender si te metiste a esos diálogos tienes que esperar que salga el tuyo y tiene que haber una tensión que te mata que te mata sufre porque claro todo el mundo dice que salgan todos los audios es imposible señor sacar 60 mil audios en una sola sesión en ningún programa lo vamos a poder hacer es imposible tendrá que salir gradualmente por más que mucha persona diga ay que por favor que se acabe esta tensión saquen todo imposible y los jueces que a veces resolvemos escuchando las famosas escuchas sabemos que tiempo demora escuchar las escuchas telefónicas entonces he abordado solamente un tema formal ahora vamos a ir al tema de fondo ¿por qué el tribunal constitucional dijo que nuestra sala había incurrido en razonamientos inconstitucionales? primero y esto es lo más grave lo que se ha difundido y donde yo voy a yo soy profesor de posgrado y mis alumnos me lanzan todos los dardos y me dicen ¿cómo usted puede enseñar derechos si no sabe valorar la prueba de descargo? ¿cómo no hace usted caso a la prueba que le presenta la defensa? y claro esto es para llorar si algún magistrado lo hace bueno ese razonamiento es inconstitucional pero vamos a ver aquí qué es lo que pasó en el caso llantumala sin embargo veamos algo que dice el presidente del tribunal constitucional cuando comenta este caso no se puede correr no se puede correrlo si es para correr es que es de acá no ha caído está no ha caído toda la carpeta está ahí si toda la carpeta está acá no es esta ¿lo viste? ¿ese es? si hemos verificado en ese caso que se excluyeron las pruebas de descargo y no se excluyeron porque se les pasó expresamente en las resoluciones tanto del juez Concepción Carguancho como de la sala dijeron que no se valoraban en el escenario cautelar las pruebas de descargo lo cual es un absurdo o sea usted lo quiere meter preso y usted dice un momentito hemos verificado en ese caso que se excluyeron las pruebas de descargo y no se excluyeron porque se les pasó expresamente en las resoluciones tanto del juez Concepción Carguancho como de la sala dijeron que no se valoraban en el escenario cautelar las pruebas de descargo lo cual es un absurdo o sea usted lo quiere meter preso y usted dice un momentito tengo gravísimo gravísimo por donde se le mire ahora vamos a demostrar nosotros que esa afirmación la afirmación es inconsistente la que se dice ubiquémonos en el caso porque este es un caso donde hay profusa cantidad de elementos de convicción pues y fíjense acá en este cuadro que lo ha hecho el propio tribunal constitucional en su sentencia dice la sala valoró estos elementos cuéntenos ustedes son 18 elementos que solamente estaban destinados a acreditar el tema del ingreso del dinero de Venezuela hacia el Perú recuerden que venían en valijas diplomáticas se dice y que se le entregaban a nadie en heredia y estos 18 elementos de convicción apuntan a que ese hecho sí ocurrió ya se dan cuenta estos 18 elementos de la fiscalía apuntan a decir que ese hecho con distintos matices de una otra manera razonando se confirma que el dinero había venido de Venezuela que dice el tribunal constitucional hay que valorar todos los elementos de convicción estamos completamente de acuerdo hay que valorar todos que propuso la defensa a la sala que se valorara la sala perdón la defensa técnica estaba atacando esos dos elementos que están en negrita o sea había una declaración de un testigo especial y del señor Ítalo Ponce a ellos la defensa técnica dice de esos dos elementos no son nuevos elementos de convicción es lo que nos dijeron la sala y nos pedían que apliquemos el fundamento vigésimo octavo de la casación 623-2013 en Moquegua es decir valoremos prueba indiciaria eso es lo que nos pide la defensa y ahora vayamos prueba indiciaria recuerden ha habido un precedente el que se cita aquí en la ejecutoria 19-12-2009 sí pues pero esa fue hecha antes que saliera el código procesal penal el código procesal penal ya prácticamente actualiza el tema y que dice en su primera la prueba por indicios requiere que el indicio esté probado en qué fase del proceso probamos los hechos en medidas cautelares todos sabemos que es en juicio en juicio podemos fijar hechos base para hilarlos hilvanarlos ¿no es cierto? y generar una idea de prueba indiciaria ¿no? imbricarlos unirlos sistematizarlos etcétera pero ¿qué dice la regla de la buena indiciaria? que los hechos base tienen que estar probados y tú solamente puedes probar en juicio oral y eso es lo que nosotros dijimos en nuestra resolución el escenario cautelar no requiere consolidación probatoria o acreditativa a plenitud y esta frase nuestra de nuestra resolución ha sido sacada de contexto es decir se nos hace ver como que nosotros decimos un momentito y media cautelar yo no valoro ninguna prueba de la defensa ¿en qué momento hemos dicho eso? lo estamos explicando aquí porque estamos discutiendo el tema de la prueba indiciaria y eso está graficado en nuestra resolución está ordenado explicado bueno ahora vayamos como el tribunal constitucional estructura su sentencia y dice ¿cómo voy a evaluar a los jueces del poder judicial? y acá hay un problema técnico con el cual nosotros no estamos de acuerdo se dice vamos a evaluar la resolución del juez Concepción Carguancho y la resolución de la segunda sala penal de apelaciones la pregunta es ¿para qué funciona la sala de apelaciones? para corregir lo que ya ha hecho el juez entonces en la resolución del juez Concepción Carguancho había muchos fundamentos que la sala los desestimó y dijo que no servían ya sea para nuevos elementos de convicción o para elevar el peligro procesal y los redujo drásticamente o sea hizo su trabajo pues no podemos estar en acuerdo en desacuerdo pero lo cierto es que esa es la sentencia que el poder judicial como justicia ordinaria presenta y esa es la que tuvo que ser evaluada pero bueno llevaron la sentencia del señor Concepción Carguancho y la de la sala a un juicio entonces ellos anunciaron y dijeron ¿cuál va a ser nuestro baremo? en base a qué parámetros vamos a juzgar la actuación constitucional de estos jueces lo dicen expresamente y eso que está en rojito y subrayada en la propia sentencia del tribunal constitucional está subrayada vamos a aplicar el artículo 279 inciso 1 debe estar justificada en el surgimiento de nuevos elementos de convicción vinculados con todos estos elementos que se plantean quiero explicar rápidamente por qué es importante esta precisión en el caso de Antumala y Nadine Heredia no se partió de una prisión preventiva desde el saque como se dice porque ya previamente hubo una comparecencia restringida contra ellos entonces lo que la ley dice acá lo que ya discutiste en la comparecencia restringida no tienes por qué volver a discutir porque precisamente si vas a pasar a prisión preventiva tiene que haber ocurrido algo grave pues que cambie la situación y solamente eso es lo que se discute ¿qué pedía la defensa? ¿ustedes lo recuerdan? pedía que se valoren cuatro testimoniales ¿sí? esas cuatro testimoniales son estas la declaración de Pedro Pablo Kuczynski la declaración de Alejandro Toledo la declaración de Julio Abel Raigada García y Washington Cárdenas Sáenz vayan ustedes leyendo rápidamente lo que dicen todos ellos nadie afirma un hecho positivo los cuatro dicen no me consta ¿de qué cosa? del tema de las valijas si venían dólares o no venían dólares entonces si tú tienes cuatro testigos con el agravante de que estos señores estas testimoniales ya fueron valoradas en la comparecencia restrictiva entonces bueno ¿cómo entendemos esto? el propio tribunal constitucional fija una premisa aquí y dice voy a evaluar esta sala evaluando nuevos elementos de convicción y lo vuelve a ratificar aquí en el fundamento 46 los voy a evaluar de conformidad con los artículos 279 inciso 1 y 268 de código procesal penal que ya sabemos es las reglas de la prisión preventiva y el cambio de comparecencia a prisión preventiva bueno ahí está fíjense bien Alejandro Toledo por ejemplo que dice recuerdo que había informado el servicio de inteligencia al entonces primer ministro Pedro Pablo Kuczynski pero nunca se supo que contenían las maletas porque nunca se abrieron bueno recuerden miren este caso es un caso de Llan Tumala donde están involucrados las testimoniales de dos expresidentes y para la defensa eran importantes que se valoren primero no tenían por qué valorarse porque ya se valoraron en la comparecencia con restricciones y segundo si ya forzársemos la figura hay que valorar ¿qué podemos sacar de acá? absolutamente nada ahora yo lo construyo así es una construcción libre porque los jueces a veces los estudiantes de derecho trabajamos con silogismos el silogismo del TC sería el siguiente solo se pueden valorar nuevos elementos de convicción cuando tú pasas de reforma de comparecencia a prisión preventiva las declaraciones de Cuchís Quito Lede etcétera no son nuevos elementos de convicción la segunda sala penal de apelaciones no valoró dichos elementos cuál sería la conclusión era su razonamiento constitucional o inconstitucional si no teníamos obligación de valorar el tribunal constitucional no puede exigirnos que valoremos algo que la ley no nos oculta y sin embargo esto es lo que nos han imputado en el sentido de que nuestro razonamiento es inconstitucional por no haber valorado cuatro testimoniales ahora para terminar este fundamento que es el más grave con el cual he quedado desprestigiado pues para la enseñanza del derecho si el tribunal constitucional dice que hay que valorar todos los elementos entonces fíjense esos cuatro testimonios solo atacaban esos dos elementos que están en negro entonces quiere decir que quedaron intactos 16 elementos de convicción que acreditaban que el dinero venía de Venezuela ¿qué tendría que haber dicho el tribunal constitucional? basado en el principio de trascendencia en unidades esas 16 tampoco prueban y solo así puedo declarar la nulidad o solo así puedo decir que es inconstitucional porque si estos 16 elementos acreditan que efectivamente a nivel indiciario a nivel propio de medida cautelar acreditan pues el famoso FUMUS hay una posibilidad de que el dinero haya llegado a Venezuela tenían que haberse pronunciado pues sobre esos 16 el silogismo del TC no se cumple y segundo el mismo tribunal constitucional nos exhorta a valorar todos los elementos y resulta que en la misma sentencia el tribunal constitucional solo valora el ataque a dos elementos y Soslaia los otros 16 que estaban consolidando una línea de acreditación yo con eso no estoy diciendo que con eso se prueba el delito estamos hablando de medidas cautelares simplemente hay un juez siempre habla de una aproximación de un tema condicional puede haber ocurrido no puede decir está probado bien ese es el primer rao segundo el tribunal constitucional nos dice la sala asume que en el ámbito cautelar hay autorización para relajar las exigencias legales para la incorporación debida de la prueba al proceso claro ¿a qué se estaban refiriendo ellos al famoso tema de los audios del señor Ollantumala en el caso Madre Mía recuerden ¿qué cosa dice el tribunal constitucional o qué planteó la defensa que previamente había que reconocer los audios para poder valorarlos reconocer los audios para poder valorarlos yo me pregunto todos los señores que ahorita en este momento están pasando por este caso de los cuellos blancos ¿alguien ha pedido que se reconozca esos audios? ¿no están los señores con presión preventiva? ¿muchos de ellos? claro en muchos eventos jurídicos que yo he visto en Lima y claro con la impotencia de no poder decir nada porque no podía decir nada pero ahora sí estoy liberado decía los señores efectivamente han rehuido pues a un tema que la defensa está planteando si está diciendo que no reconoce su voz por supuesto que tenían que habilitar un espacio de discusión ahora nosotros ¿qué dijimos? lo que pasa es que el tribunal constitucional lo que está en negrito el tribunal constitucional transcribe esto es parte de nuestra resolución lo que está en negrito lo transcribe el tribunal constitucional lo que está en rojo no y fíjense la diferencia que hay si tú no lees completo el tribunal constitucional dice la sala sostuvo lo siguiente en su escrito de apelación la defensa cuestiona la legitimidad de la incorporación de los audios por no haberse llevado a cabo la audiencia de reconocimiento siendo así se entiende que si existe un ataque dirigido a excluir evidencia por ilicitud no es este el momento en que la ley procesal le franquea hacerlo corta y nos corta pues en el momento estelar del argumento porque nosotros decimos ahí pues no hubo pedido expreso de la defensa técnica la defensa técnica también tiene que asumir su rol pues en el nuevo código instando a la sala a que se abstuviera de valorar dichas evidencias más bien que solicitó la defensa técnica del señor Ollantumala que se pronuncie acerca del hecho de si existe corroboración mínima de las mismas o sea lo que acaba de hablar el expositor presidente o sea lo que estaba pidiendo la defensa técnica hay algo que corrobore lo que el señor Ollanta dice en los audios y ustedes saben que una sala todos los jueces superiores saben que solo podemos pronunciarnos por los agravios que la parte postula principio de congruencia recursal no podemos ir más allá mandato espeso del código procesal condicional bien ¿qué dijimos nosotros en nuestra resolución? no es que estamos diciendo que aquí la defensa se queda en un estado de defensión por favor hay un artículo expreso en el código procesal penal que dice qué hay que hacer en estos casos si usted ha sido sujeto de unas interceptaciones yo solo lo quiera alguno de ustedes aparece en los audios entonces usted diría ¿qué es lo primero que tiene que decir? apenas lo notifiquen señor solicito un reexamen ¿y por qué pide usted el reexamen? primero porque no es su voz ¿no es cierto? no es mi voz o como el caso Mamani Audios ha sido editado ¿no? ha sido recortado ¿y cómo acreditas tú si es que no es tu voz o si ha recortado? con prueba pericial ¿y tú puedes actuar prueba pericial en una audiencia de prisión preventiva de apelación? por eso es que nosotros decimos aquí expresamente citamos los artículos esto esto ha sido espeluznantemente dejado de lado por el tribunal constitucional y nosotros le hemos transcrito le hemos transcrito ahí fíjense que como es el artículo o sea ni siquiera es para perderse el artículo es clarísimo es aplicable a este caso en concreto artículo 230 del código procesal penal intervención grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación o geolocalización de teléfonos móviles ¿qué dice el inciso 3? lo que yo les decía pues una vez que se pone en conocimiento el afectado puede quien puede instar el reexamen judicial dentro del plazo de 3 días de notificado o sea que si hay un espacio para discutir el tema del reexamen en nuestro código o sea que constitucionalmente hay un espacio para discutir ¿sí? a ver bueno otra vez acá parece que estamos con un problema este audio lo que chuponear al presidente de la república en ese momento ya ganador de las elecciones a su esposa y que el presidente no sepa nada me han chuponeado torpe intento humanista para distraer del crimen de madre mía las grabaciones fueron por orden judicial a pedido del fiscal aunque restó importancia al contenido de los audios Humala aseguró que se aprovechó maliciosamente el mandato de un juez para interceptar sus comunicaciones la primera impresión que uno mira es que no se le pone un interés al tema de que en el Perú las interceptaciones sean un tema que nos debe preocupar a todos ¿no? lo que pasa hoy día ¿se acuerdan? lo que está pasando hoy día el problema no es el mensaje del audio el problema no es el mensaje del audio sino lo que debe preocuparnos son las interceptaciones aunque restó pero ¿qué dice en el primer audio? me han chuponeado ¿y le imputa a quién? a ese tiempo al presidente Alan García tú sabías que me han chuponeado y sin embargo ¿no? más o menos por eso es que ahí la esa ese pugilato entre Alan García y Ollantumala por eso Alan García le dice un momento eso es por orden legal claro como ahora hay una orden legal pero bueno se está discutiendo el tema eso llegará en su momento la discusión en las esferas pertinentes y se dirá pues bueno si es legal o no es legal utilizar esos audios pero acá está el tema que yo considero que precisamente la justicia constitucional tiene un ámbito y la justicia ordinaria de los jueces tiene otro ámbito y cada quien entiendo que tiene su expertise en cada ámbito yo no voy a pretender al tribunal constitucional enseñarse enseñarle cómo razonar desde un punto de vista constitucional yo reconozco que la mayoría de magistrados que están en el tribunal constitucional son personas que tienen altas cuotas académicas ampliamente reconocidas perfecto pero acá se trata de hacer un estudio no de temas genéricos sino del caso concreto no estoy partiendo acá de generalizaciones porque muchas veces en los eventos se dice la prisión preventiva debe ser la regla se ha convertido en excepción la excepción se ha convertido en la regla pero eso no es decir nada pues tenemos que abocarnos cada caso concreto tiene sus matices y a eso es lo que tiene que aspirar la justicia ¿qué dice el tribunal constitucional para decir que debe reconocerse la voz del señor Ollantumala? ¿qué dice? se basa en dos artículos del código ahí están debe aplicarse dice el artículo 189.3 y el 190 del código procesal penal leamos qué dicen esos artículos el primero prácticamente no nos dice nada no sé por qué lo han mencionado ahí el 190.1 porque ni siquiera dice el inciso tendré que entender que es ese cuando se disponga a reconocer voces sonidos y cuando pueda ser objeto de percepción sensorial se observarán en lo aplicable las disposiciones previstas en el artículo anterior a ver los que están en el tema penal y los que no vamos a actualizarlos cuando por ejemplo se reconoce una persona en un tema de un robo qué es lo que dice la ley hay que ponerle por lo menos cinco personas de características similares para que la víctima diga de estos cinco quién es este ya está qué dice acá la norma se pone en el supuesto de que se tenga que reconocer voces y que hay que hacer lo mismo pues hay que pasar una grabación de voz otra grabación de voz porque si a mí me gritó el delincuente y me dijo te voy a matar dame la cartera se supone que debo recordar más o menos cómo fue ese grito y digo esa voz me parece que es eso no tiene ninguna aplicación práctica realmente entre los fiscales y jueces es una norma simbólica y difícil ejecución salvo que alguien aquí lo haya aplicado pero bueno se dan cuenta ustedes esta norma de reconocimiento de personas perdón de voces nada tiene que ver porque hay una norma específica que habla del reexamen judicial precisamente para interceptaciones telefónicas y esa norma especial es la que tiene que aplicar el juez porque es un juez ordinario salvo que el tribunal constitucional diga que esa norma del reexamen es inconstitucional pero si no dice nada de eso ¿por qué me prohibir aplicar algo que el legislador impone a un juez penal? bien acá es otro tema también muy interesante ¿no? dice los señores han basado su sospecha razonable en otra sospecha razonable o sea ¿qué quería el tribunal constitucional que diga la sala? que esos audios demuestran que compró testigos pero como nosotros hemos dicho que se presume que habría una compra eso es inconstitucional y ahora yo pregunto ¿hay algún juez penal que una medida cautelar pueda decir está probado que con eso compró testigos? ¿algún juez puede en el país lanzar semejante conclusión? pasaría que inmediatamente te recusan porque tú estás dando por probado un hecho estando en una fase cautelar no estás en juicio no estás sentenciando y eso sí sería causal para apartarme el proceso pero igual me han apartado por otra causal ¿no? del conocimiento del caso por eso decimos nosotros un tema delicadísimo en este contexto actual de reformas que se pide reformas del sistema de justicia es que hay que definir bien los contornos qué le corresponde hacer a la justicia ordinaria y qué le corresponde hacer a la justicia constitucional vayamos al tercer ram y esto sí pues con esto ya prácticamente ya suena irónico ¿no? ya con esto nos está mandando en el suelo ya no podíamos despertar después este golpe porque dicen si la señora Nadine Heredia si su objetivo es mentir dentro del proceso ella podrá hacerlo tanto dentro como fuera de la prisión muerto y también hay magistrados del tribunal constitucional que han salido en defensa nuestra a decir que sí que lo que la señora dice la alteración de las grafías deliberada es una forma de obstrucción a la justicia nos dicen y saben qué les voy a decir a todos ustedes y se van a quedar boquiabiertos no tiene razón ni el grupo mayoritario ni el grupo militario ¿cómo es eso? tampoco tiene razón los que nos defienden ¿por qué? porque nosotros en nuestra resolución en ningún momento dijimos que la alteración de las grafías aumentaba el peligro procesal ¿no han leído nuestra resolución? está nuestra resolución está transcrita textualmente lo que nosotros dijimos respecto del peligro procesal ¿qué dijimos respecto de Nadine Heredia? ¿en algún momento estamos mencionando las grafías? solamente el poder que otorgó a Rosa Heredia y a Vercom y eso se une con el tema de la pertenencia a la organización criminal nada más no sé de dónde nos sacaron este comentario bien irónico ¿no? y terrible porque claro cualquier persona me dice claro ¿cómo le envías a la cárcel si porque alteró la grafía? por supuesto que yo también estoy de acuerdo con eso porque el proceso puede alterar puede mentir lo que sea es el Ministerio Público que tendrá que traer las pruebas para condenar por eso que nosotros no empleamos eso ¿qué sentencia han resuelto? ¿sobre qué sentencia se ha pronunciado al Tribunal Constitucional? clamoroso el último ya ¿no? porque ya tenemos que ir recuerden que acá hay más lo que pasa es que como me dijeron que es una hora de exposición entiendo que solo puedo mostrar cuatro ¿no? pero hay más como los audios hay más aquí el Tribunal Constitucional ya no ya no le da duro ni a Concesión Carguancho ni a la segunda sala se mete con la Corte Suprema con su famosa casación 626-2013 que muchos jueces pues es nuestro faro no es nuestra guía la ponencia del doctor Pepe Neira ¿no? ¿qué dice el Tribunal Constitucional? lo que está en rojito otra vez corte corte se pone la parte que no conviene y no se pone la parte que conviene ¿por qué? lo que transcribe el Tribunal Constitucional es lo siguiente dice en ciertos casos solo basta la gravedad de la pena y la imputación de pertenencia a una organización criminal para imponer prisión preventiva eso para el Tribunal Constitucional está reñido con la Constitución si está reñido con la Constitución debe ser espectorado a partir de ese día ningún juez en el país debería pasarse en este fundamento de la casación en la parte resolutiva de la sentencia del Tribunal Constitucional dice algo no bueno los jueces que tendrán que hacer pues tendrán que decir bueno si lo dice en el fundamento ya está reñido con la Constitución ya lo ha razonado ya pues ya no lo aplico otros dirán pero no lo ha puesto en la parte resolutiva bueno temas formales pero ¿qué dice a continuación el fundamento del Tribunal Constitucional perdón de la Corte Suprema justo ahí donde acaba en el grito lo que puso el Tribunal Constitucional viene lo siguiente para fundamentar este extremo no basta no basta o sea no puedes cortar solo lo de arriba pues no basta con indicar que existe una organización criminal sino sus componentes organización permanencia pluralidad imputados intención criminal así como la vinculación del procesado y lo más importante tienes que motivar qué peligro procesal se configura al pertenecer a la organización criminal ahora si este fue el parámetro que nos da su ordinaria en su máxima instancia nosotros como sala la cumplimos la respuesta está aquí acá se aprecia porque hay una gran discusión ahí ¿no? que sería bueno para otra conferencia hay o no hay organización criminal porque todo el mundo acá dice ¿cómo es que le imputan a todo? le ven organización criminal claro pues la fiscalía tiene que poner organización criminal y el juez tiene que confrontar si se dan los requisitos o no de la organización criminal pero con relación a la pertenencia y al requisito que establece la casación se cumplió con decir lo que expresamente dice ahí lo importante que me parece es el siguiente ¿no? el control del aparato del poder organizado el manejo del dinero para el funcionamiento del partido político su estilo de vida de ambos los audios ocultos compra de testigos estructura orgánica tesorero de ofasto y tesorero de sombra o sea el dinero se movía siempre con Ilan Heredia el otro tesorero que parecía estaba por gusto solamente el único que manejaba el dinero de la organización era Ilan Heredia ¿por qué? porque precisamente estamos viendo pues que vino dinero de Venezuela y vino dinero de Brasil entonces había que tener alguien en el partido de la familia y todo eso nosotros lo apreciamos y decimos no decimos que el partido nacionalista sea una organización criminal lo que nosotros sostenemos como la fiscalía lo ha dicho es que parte de la estructura partidaria formó la organización criminal para terminar aquí tenemos a la profesora Laura Zúñiga quien nos llama la atención con relación a un tema ahora que estamos con esta oleada de temas de crimen organizado debemos entender una cosa el crimen organizado exige de los jueces cambiar de chip ¿por qué? porque el crimen organizado es un delito no convencional es un delito que se vale de todo lo que estamos viendo hoy y por supuesto ni los fiscales ni los jueces honestos del país pueden combatir esas aceitadas maquinarias que buscan obstaculizar la prueba cuando nosotros teníamos que definir si esos audios del caso madre mía podían configurar o no peligro con relación al señor Antumala nos basamos en un hecho de la realidad porque ¿a cuánta gente que pertenece a la organización criminal nuestra sala había confirmado sentencias de perdón resoluciones de prisión preventiva siguiendo este parámetro de la casación en Oquegua a muchas de ellas hemos confirmado las prisiones preventivas porque precisamente la organización criminal es la mejor forma de proteger a sus miembros y de hacer que la prueba ¿no es cierto? se difumine y no llegue a los estrados judiciales por eso nos encontramos ante un fenómeno tan amplio como dice la doctora Laura Zúñiga y poliédrico acá se meten todas las instituciones que pueden haber temas sociológicos filosóficos criminológicos estas generalizaciones finalmente como las tipificaciones penales dificultan captar los matices de la realidad eso es lo que nos falta no podemos captar la realidad los matices de la realidad en la sala penal nacional nosotros cuando vemos el crimen organizado vemos por ejemplo el tema del famoso nuestro famoso puerto el Callao y por ahí las organizaciones del narcotráfico están llevando la droga hacia Europa la mayor parte de casos que conocemos son de esos los que están en APM terminals y ahí es prácticamente una isla una isla de control y precisamente el aparato de poder quiere perpetuarse pues en el control del puerto y nosotros lo hemos dicho en muchas resoluciones judiciales en muchas resoluciones judiciales hemos descubierto defectuosa investigación fiscal pese a que habían todos los elementos para configurar la persecución penal a sujetos que están en las cúspides altas lo hemos dicho lo hemos mandado con copias incluso al fiscal de la nación y en alguna de ellas por mandar eso incluso me han abierto el proceso el mundo al revés señores yo entiendo que esta pequeña presentación que he querido hacer de la sentencia del tribunal constitucional pasa finalmente por un ejercicio de hermenéutica un tema exclusivamente académico pero que nos debe llamar la atención a que los jueces efectivamente somos garantes de la libertad de los ciudadanos los jueces penales somos la última barrera para contener el abuso ¿no es cierto? de la prisión preventiva pero que ocurre en aquellos casos cuando la fiscalía cumple su misión hace bien su trabajo cumple los requisitos ¿qué vamos a hacer? me tiembla la mano y digo no yo creo que el juez no está para decir sí a un lado y no al otro lado en algunos casos dará razón a la acusación en algunos casos dará razón a la defensa y creo que ese es el sentir de un juez penal en estos momentos de convulsión y de crítica estas soluciones de hipergarantismo o de simplemente todo también el famoso tema de los jueces caneros yo creo que tiene que hallar un difícil y tortuoso y trabajado equilibrio muy agradecido por su atención aplausos 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 aplausos